He prohibido a mis labios que te hable He prohibido a mis manos que te toben He prohibido a mi cuerpo que se exige Pero a mis ojos no les puedo prohibir que ellos te miren He prohibido a mi mente que en ti piense He prohibido a mi sangre que se alquere He prohibido a mis besos que se enciendan Pero a mi corazón no le puedo prohibir que por ti sienta Ya no puedo ser como fui antes porque tú me has hecho a mi de nuevo No podrás prohibirme que yo te ame Aunque solo sea en el silencio Yo fui tu paz, yo fui tu vida y tu camino Yo fui tu luz en tantas noches que desvié Te divisé sin importar no tu cariño Pero mi amor no quieres ya de que te mire No puede ser sin importar no tu cariño He prohibido a mis labios que te hablen He prohibido a mis manos que te toquen He prohibido a mi cuerpo que te exige Pero a mis ojos no les puedo prohibir que yo te mire He prohibido a mi mente que en ti piense He prohibido a mis amores que te anteren He prohibido a mis besos que te sientan Pero a mi corazón no le puedo prohibir que por ti sienta ¡Suscríbete al canal! Gracias.